Sigo tomando pasitos para prepararnos para la mudanza a Colorado. Ya que solamente me quedaba un poquitito más de un mes para prepararme, decidí que lo mejor para PicaSuits ahora es rentar una cocina comercial. Hice unas llamadas, mandé unos cuantos correos y me parece que encontré una que va a ser perfecta. Este viernes mi mamá va a ir a visitarla y me va a llamar para que yo también pueda verla. Y si a las dos nos gusta, entonces seguimos con los siguientes pasos. Número uno, solicitar la licencia con el Departamento de Salud para poder legalmente vender mis dulces. Número dos, sacar la certificación de manipulador de alimentos. Tres, completar la solicitud para el permiso de impuestos. Y cuatro, rentar la cocina y empezar. Ahí vamos poquito a poquito.